Muy buenas a todos, soy Mayachi, bienvenidos a otro capítulo de este Azul and Tails Trials Lo habíamos dejado aquí, nos habían matado un poco más antes, he limpiado la zona porque la verdad que nos dan bastante pa'l pelo Vamos a meter este dinerito, nos mejoró un poco más al personaje Vamos a avanzar hasta la siguiente Toma, ala Remate de cabeza Hasta la siguiente fase, yo creo que ya nos toca el siguiente nivel, así que vamos a darle ahí duro Venga, perfecto Bueno, ahí tenéis la explicación, la vais a la pausa, la vais leyendo Bueno, vamos a seguir un poco, vamos a ver cuánto morimos aquí, que seguramente sea bastante Wow, sigan hasta aquí los dos Está complicado, eh Como puedo, un poco de Vale, uno ya está, ni tan mal Yo también, ojo, no me pidáis que lo repita porque no voy a poder Eh, me la juego yo abro el, bueno, 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 vamos a seguir siendo nuestro personaje Venga, vamos a abrirlo, que le eches Tenemos bien de vida Oh, pinchos, que bien, que majos Oh, tengo más Otro más, otro más Azul Bueno, azul y escudo Muy bien, estos Y Hay una llave Bueno, vamos a buscar la llave Oh, de una De una, eh, te crujen De una De un espadazo, tú Uf Casi me pincho ahí Que tenemos el rayo ese ahí Ejecutor Demoníaco Vale Buah, mea Está claro que este juego, al mínimo error Te cruje, no me lo sabe El rayo Acaba, 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 acaba Mira que bien Bueno Bueno, vamos a ver El rayito este sale por aquí Y ahora para el otro lado, eh Bueno, pues vamos a ir abajo A ver si nos pinchamos por aquí Bueno, vamos a medir un poco las distancias Me he quedado sin estamina para rodar Ah, bien, hasta aquí Mira que bien Entre los dos rayos Vamos a tener que pelear Muy cómodo Aquí se le queda un golpe encima Dios, es que le queda un puñetero golpe Bueno, mala suerte No sé qué es esto ¿Qué he hecho? No sé No sé qué es lo que he hecho Bueno, algo habremos hecho Otra llave necesito Hay un portal Tengo que saltar hasta abajo Bueno, ni tan mal Uy, vale No, han quitado vida Me quitan vida, tío Me quitan vida, tío No me fastidies Vamos a recuperar un poco ¿Esto qué es? Eso es nuevo No sé si me gusta la idea Pensaba que se activaba con el movimiento No intermitentemente Va a ser un fallo Vale, esto es lo que les pasa Hasta las mejores familias Esto ya está activado Ahora, vamos para abajo Es que encima Que te quiten vida ya Si ya te quitan de normal Que te quiten con esto No sé si hay aquí un respawn O algo antes De tener que hacer Todo esto Mira que va a hacer otro bicho Tengo una llave Muy bien Tenemos que saltar Nos dejarás el 13 Espero que sí Venga, de aquí Azul Tenemos una llave ¿Será la de arriba o la de abajo? Vamos a probar A ver si abrimos la de abajo Mido demasiado abajo Creo que sí Es hecho el tonto Bueno, vamos a abrir este pues Bueno, vamos a abrir este pues ¿Morimos aquí? Seguro No, no Vamos, creo que había dos Una era esta Uso la llave Uso la llave es que el problema de enfrentarte a estos es que así de primera sin saber qué hace coño vale vale eso es lo que suele pasar había dos se me ha enganchado bueno ni tan mal así vienen sueltos no, no vienen sueltos vale, se me lo cargo ya, vale vale un poco más de vida bueno, bueno, bueno no te queda nada tío contra uno suele ser facilote pero en cuanto hay más hay que controlar básicamente la estamina si te quedas sin estamina estás perdido vamos a poner todo esto y vamos a mejorar el personaje tenemos uno de cada uno de cada no este, este y dañito aquí, perfecto bueno, me gustaría meter el dinero tengo un montón de pasta y la estoy perdiendo a base de morir como siempre vale, tenemos aquí la trampilla pincha huevos abrimos esto hay vida ahí, no me doy cuenta hombre, tenemos otro venga toma ah, no me gusta ah, mira por lo menos hemos guardado toda la pasta que cabrón bueno, bueno, este me va a costar este me va a costar un rato el tío no hace más que invocar cosas ah, quería coger eso wow, me va a costar este no me siento preparado para acabar con este tío no me siento el tema es que da igual lo que me cagas no lo veo, a este no lo veo es que genera esas bolas, tío si no generara las bolas, no sería me di que caen más o menos rápido es que las hacen muy rápido no me da, no me da con las caminas lo he quitado la mitad que va, no puedo, me quedo sin estamina o sea, no se me acaba de dar algún golpe y si no me hace si no me genera las bolas lo he dicho, no veis por qué no ha generado esas bolas uy, si tenía vida si tenía encima que ir vida no me he hecho ni dar cuenta de la vida que tenía bueno, es igual, ya está reventado pues ya vale también vale pero bueno, por lo que sé se ha quedado sin maná o le ha pasado algo y no genera más bolas ya no genera más bolas la verdad que si te enfrentas uno a uno el juego no es coño es algo que te jodesa con Carl Lewis vaya hostia me ha mandado ahí para a Murcia bien otro voy como una de chito que ya me ha dado la flecha fuera ay, qué flojo va aquí se resienten aquí los FPS coño que hay dos no se vea girado no veo es que no se ve bueno no ha ido mal del todo vamos a guardar esta no sé por qué hay los FPS no, 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 no me he despeinado coño coño esto me ha pillado no me tengo que mover un poco para que se giren los dos si no uno se gira al otro no y acabo recibiendo una espaza de puñete la madre vamos a movernos aquí bien ahí vale vale, nos hemos cargado uno vale, vale perfecto muy bien aquí no sé por qué me ha girado con tanta lucecilla pues esto se resiente un poco amarillo me imagino que la parte de abajo es donde bueno, donde vengo si, tengo la pinta epa y esto para o no para no 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 tiene ninguna pinta de que pare y este no creo que pueda vale un respawn vale ese bicho es nuevo y encima con arquero que guay que divertido oye que guay que divertidos son los arqueros como me molan otra vez es la segunda hostia que me ha dado es el segundo ya que me da pero bueno creo que está eliminado vale un poco de vida un poco de texto vale ¿cuál es la que tengo? el rojo aquí vamos a bajar y aquí tenemos ¿por qué bajas? ¿qué hay aquí? supuestamente nada raro vaya troleada más tonta bueno me había dejado los cofres bueno y tan mal vamos a hacerlo vamos a esperar que suba la cuchilla bueno tengo tengo estos aquí cuidado vale que me dan aquí los dos uno y otro vale que buena esa vamos a ver también esa otro cofrecito vamos a llevar un montón de cofres aquí dinerito rico que luego voy a perder en cuanto me crujan claro pero bueno lo que tiene que le vamos a hacer ahí me caigo ahí me caigo ay qué tonto en fin tenemos que volver no sé cómo pasar esa no sé si podremos rodar es que no me fío un pelo sinceramente vamos a mejorar nuestro personaje azul no es no voy a intentar a ver si cojo ahora los cofres que es lo que ya había hecho no rodar sino saltar ahí vale así sí coño vale me he pinchado sí y ahora sí vamos a recoger ya todo esto bueno bien dinerito otro punto tenemos muy bien azul vale y otro más rojo lo he dicho no sé si este rodando lo puedo pasar pero no me la voy a jugar yo creo que sí pero no me la juego ahora habrá que subir escaleras mira ahora sí me la podía jugar porque ya que he metido toda la pasta ahora sí que me la podía jugar vamos a ver con esta mina este el azul el azul lo vamos a quitar el azul lo vamos a quitar yo creo que es este ah no vaya este no es vamos a subir uno aquí este es el que me tengo que quitar vamos a quitar un par y vamos a subir este bien ahí bailó voy loquito justo vaya voy a intentar rodar esto a ver que pasa ah pues mira pues pasamos lo que ocurre es que pasamos y rodamos las trampas las esquivamos perfecto ya lo hemos cogido mejor así que no rayadito vamos a meter este diñerito por aquí y vamos allá joder vaya hostia vaya viaje más tonto que me he llevado solo me quedaba una para darle mira me he pasado rodando me he pasado rodando si consigo que venga solo le he quedado un golpe le he quedado un triste golpe venga el gran bullo en este va más puntos más puntos amarillo me he hecho una llave vale no tres no tres no tres no tres si vale vale para que te metes ahí cuatro 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 uno que se cae otro que se cae coño que viene aquí un vale vale quiero voy a venir poquito a poco ¿no? no 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 que estás trayendo a tu cristo que viaje me han dado ahí ahí va ahí va No se vayan todavía Aún hay más Dos de abajo Que le den A ver si por guay nos crujen Creo que bastante Bastante fino Ahí toda cosa Ok, aquí Quieto No, hay que robar Hay que recadar Vengan Bueno, no, 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 no Del todo Tenemos margen para rodar y para... Es como sería margen Pero... Hostia Vamos a meter el dinerito Que siempre viene bien Meter el dinerito Malditos rayos Ah, bueno, tenemos aquí respawn Bueno, vamos a ir abajo A inspeccionar ¿Cuál tenemos aquí para subir? Azulete A inspeccionar Esa zona de la izquierda, a ver que hay Cofres, mira bien Tengo esta llave de abajo, creo, ¿no? He pedido una llave de abajo Cofre ahí, que me lo dejaba Creo que tenemos aquí arriba, a la izquierda Si aquí arriba, a la izquierda había para entregar el dinero Ahí había para entregar el dinero Me han quitado la mitad, tío Bueno, es igual, es igual Esto ya es algo personal Esto ya es algo Pues Igual lo dejo, ¿eh? Si es que me... Vamos a pasar por lo tal Joder Bueno, bueno ¿Y cómo? ¿Y cómo paso por ahí? Voy a usar la llave En la parte de abajo A ver si por un casual Cogemos alguna habilidad o algo Pero me extraña mucho Tengo que ir hasta abajo, ¿no? Ahora Bueno, hasta abajo no es hasta aquí Mira, bueno Para meter dinerito Ni tan mal Ni tan mal Va, más cofres Bueno, pues equipo ahí arriba Sí o sí Bueno, yo lo voy a dejar ahí Vamos a dejar personaje Hasta esa zona Y vamos a acabar el capítulo ahí mismo Pero esa zona Se me va a complicar un poquito Yo creo Bueno, pues lo dejamos aquí El siguiente capítulo Comenzaremos desde aquí Intentaremos dar unos tres a los de arriba Y a ver cómo pasamos esa estatua Que al igual se puede romper Ya sabéis Un buen like Un buen comentario Una buena suscripción Sed buenos Nos vemos